ok pues según el panda va a tirar la gasolina dice y es buena porque no cualquiera te pone las cosas fáciles ahí para que quites taques todo mira otra compra de una puta ya dice ni una ni una fue según él va a quitarle la gasolina vieja que tiene esta podadora como ya tiene tiempo que estaba ahí aplastada no más nos la dieron va a sacarle la gasolina vieja dice según él yo le digo que no mira mira que amarillota o si a chingo y la nueva no sale ya como tiene pegado el el rotador aquí el panda que según no puede echar a jala que según él va a arreglarla pero no prende esta podadora es una que sabe que chingados es marca es con los marca patito porque es amarillo marca patito sabe que será a ver dale pero tienes que poner el de este el de ese mira el este para afuera ya está para afuera no esto es el como el shock hey andale ese es el shock shock ahí está ahora sí este es el va a prender hey prender aprende ni madres ahorita va a checar el panda a ver si es cierto que acá mira ok ya le quito la tapita hoy la miran si en la tapita como está mira no está bien feyote mientras pues ya el panda según está quitando esto desarmando para sacar el carbón según él que lo va a limpiar y ya con eso va a jalar la la máquina y todos van a salir felices y contentos si le sabes al taladro panda o quieres que no hay que mucho taladro para ti este panda mira que hubo te estás apretando no entonces es el 10 ya quitó la tapa al panda y va a tener que quitar el carburador para que lo deje bien perrón y aquí a tus manos de chango para que vean él y ahí está el carburador y ahora tienen que quitarlo ok y ya está el carburador que están quitando el frutador está está a ver enséñalo este es el que dijiste es que no no baja bien o qué pedo pegado está pegado esta madre tiene que bajar hasta acá irá y no bajaba bueno ya bajó ahorita tienes que limpiarle la que está todo lleno de aquí de ciudad de desmadre ok sale pues dale para ver si es cierto que muy chingón ya le quito el el pinche el flotador este ahi esta entonces ahora va a proseguir a lavarlo a ver si esto que si queda va a tener que meterle por aquí por estos orificios también nada mas nada mas ok pues aquí este le va a sopletear aire para que salga todos los orificios le tienes que picar con un seguro y aquí adentro hay un una esprea también tiene que sacarlo con un desarmador plano a ver que estas haciendo lo estas sopleteando de ahí si 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 quitándole la esprea que tiene ahí adentro si 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 ahí viene da si no lo muevas mucho para que vean viendo dónde está que no 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 le muevas mucho ese pinche movedero que están haciendo esas pinches patas ya se me durmieron jajaja jajaja ahí debe salir el hijo de la chingada mira ese también tienes que lavártela te digo que aquí adentro y tienes que y otra le metes aire también ahí se acabó esta con prueba ya tenía allí ok ya lo limpio el panda y todo el pedo dice que si ya va a jalar ya está poniendo el flotador y luego le va a poner el pin ahora si ahora si baja y sube a ver déjame ver dale tú con el ledo a ver si baja y sube ahora si mira ahí está el puto o perdón por las palabras no tenemos que irse malas palabras en el vídeo ahí está next voy a ir armando ya todo y poner todos los ventiladores ahí limpiar todo bonito y poner a peor quedan 14 minutos nomás de batería 14 minutos así con eso lo hacemos ya le limpiaron ahí ya nomás hay que poner todas las cosas otra vez de regreso claro que esta es una podadora del modelo que les enseñé pero casi todas son igual nomás que sepan desarmarle el carburador para que lo limpie bien chingón y luego que sigue este o que ahora el chiquito ahí sigue enseguida este sabe donde ahí está el agujerito es que doblarlo da poquito ahí ahí está ahí el medero así lo metes eso es muy milagroso ¿tú crees que iba a poder el solo tu junior? ahí va aquí abajo sí sí simón ok entonces ya vas a poner estás poniendo todo todo limpio ya perrón a ver si siento que va a prender así ya más quedan 10 minutos de batería así es que si ya lo has puesto a cargar por ahí no no tengo la conexión es el de las televisiones chingo pues dice según que ya ya más quedan 5 minutos si prende ya fueron los que valió la pena hazte más para allá para un lado da falta poner el filtro pero la bacala así a ver si prende ya se llenó a ver si es cierto qué maldito Ahí está, ahí quedó así Pues ahí está, segundo panda porque le dije yo Si no, no acá Yo soy mecánico Nada Nada